Dice Bion Chulhan en Infocracia Escuchar es un acto político en la medida que integra a las personas en una comunidad Kirchneristas, lacras, cárcel o balas para todos Y las capacita para el discurso Cuca despreciable Crea un nosotros La democracia es una comunidad de oyentes ¿Cuánto te pagan, cucarachas despreciables? Esto es Peroncho Delivery, la entrega de Noticias contra la entrega de la patria Ganó Lula da Silva, pero otra vez las encuestas operaron sobre nuestros ánimos Y como dábamos la elección por ganada en primera vuelta El resultado ahora no es una derrota, pero tiene un aire No es una derrota, pero es un 2 a 1 que te tiene cortando clavos hasta el último minuto No es una derrota, pero sabe a peligro andar contigo No es una derrota, pero lo dejó vivo a Bolsonaro Tampoco tan vivo, lo dejó Príncipe Carlos Lula le ganó la primera vuelta a Jair Bolsonaro con algo más del 5% de diferencia Teniendo en cuenta que en las elecciones anteriores Lula no pudo votar porque estaba preso Es una gran elección, pero no le alcanzó para evitar el segundo turno electoral El balotage El escenario en Brasil ahora es bastante parecido al escenario 2015 en Argentina con la victoria de Scioli en primera vuelta Pero con Macri demasiado mucho más cerca de lo que se esperaba ¿Te acordás lo que fue? ¡Qué manera de militar ese mes! El domingo desde las 17 más o menos se puso muy angustiante porque los primeros resultados daban por ganador a Bolsonaro Muy angustiante, casi un ataque de pánico Encima los resultados de Bahía se demoraban y nos hacía mucha falta ese Nordestepam que nos calmara un poco Mucha gente volvió a preguntarse en redes sociales ¿Para qué sirven las encuestas si todas erraron? Lula llegó hasta el 48,36% Estuvo a menos de 3 puntos de ganar en primera vuelta y le sacó 6 millones de votos a Bolsonaro Y sin embargo, acá estamos, angustiados Para eso sirven las encuestas Las encuestas son como cualquier otra recopilación de datos en esta infocracia Una herramienta para manipularte Es como cuando Maxi López se ponía a ver fotos de su pasado y en todas estaba Icardi, ¿no? Todo muy lindo, pero me estaban cagando Nosotros no filtramos ninguna encuesta ganadora en 2019 y terminamos ganando por 15 puntos Deberíamos haber exportado esa idea Lo cierto es que la espera se prolongará hasta el 30 de octubre para saber quién será el futuro presidente de Brasil Y por un motivo muy concreto, eso se traduce en una angustia argentina acerca del futuro de Cristina Sabemos que si gana Lula, el panorama se aclara más que cuando Arjona descubre que hay pingüinos en la cama Otro dato de ayer Se confirma que el único que pierde en primera vuelta una reelección es nuestro prepucio de sofá Nuestra úlcera de hamaca paraguaya Mauricio, el único, Macri Menos mal que es único Otro dato Bolsonaro tiene chances de dar vuelta a la elección más allá de la ventaja de 6 millones de votos Tiene a su favor los posibles votos de los partidos de derecha y ultraderecha, valga la redundancia Y a Facebook y a Twitter, valga la redundancia con la derecha y la ultraderecha Bolsonaro sacó 51 millones de votos, es muy impresionante No ganó, pero confirma que estamos en una época en la que verdaderas multitudes apoyan a gobiernos fascistas, reaccionarios, violentos y pro mercado El mundo se parece cada vez más a Twitter y eso es un horror Lula y los principales referentes de su partido hablaron a las 22 desde el Novotel Yaraguá Abrió el contacto con los periodistas la presidenta del partido, Gleisi Hoffman Y dijo, esta victoria en primera vuelta significa que ganaremos dos veces Tenemos que reunir a todos los sectores de la sociedad brasileña que acrediten la democracia Me gusta ese optimismo, ganaremos dos veces Hay que desactivar el miedo que le tenemos al balotage Y una clave para eso es decirle como le dicen los brasileros Segundo turno Segundo turno es una proeza hermano, o sea, ya está Segundo turno es un montón Lula arrancó con un mensaje optimista también La lucha continúa hasta la victoria final Siempre acredité que íbamos a ganar esta elección Y quiero decir que vamos a ganarla Para nosotros esto es solo una postergación Es solo una postergación Además, es una postergación de apenas 28 días Nada más No es como cuando ganó el Frente de Todos en Argentina Y que todavía estamos en esos cuatro años de postergación Hasta que empiece a gobernar Cristina Lo último, las iglesias evangélicas están jugando un rol fundamental en el voto de la gente Y las iglesias están en cada pueblo, en cada barrio, en todos lados Tenemos que estar muy atentos y oponerles nuestra propia red La única parte de nosotros que está en cada pueblo, en cada barrio, en todos lados Nuestra última esperanza federal Las heladerías grido Alberto Fernández felicitó a Lula por su triunfo E hizo llegar su sincero respeto al pueblo de Brasil Por su profunda expresión democrática No le mandó un chupala a Bolsonaro porque le sacaron el teléfono a tiempo Viene ahí La jueza Capuchetti procesó con prisión preventiva a Nicolás Carrizo y a Agustina Díaz Como partícipes secundarios del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el momento están tranquilos Ya que no se habla de partícipes que no hayan terminado el secundario Máximo Kirchner criticó a Horacio Rodríguez Larreta por usar un lenguaje tan duro Tan de taita, tan de arrabal y de guapo para sacar chapa contra los pibes y pibas Quiere descargar la frustración de bajar la mirada con Macri Que lo maltrata y lo deja sin dignidad Afirmó el sábado en el cierre del plenario del Frente de Todos en Morón Rodríguez Larreta aún no le contestó Pero ya le mandó un borrador de la respuesta a Macri a ver si se lo aprueba Los pueblos originarios piden una intervención urgente del gobierno nacional en el conflicto de Villa Mascardi El Poder Ejecutivo ya mandó a preguntar el significado de la palabra urgente Disculpame, no hablo mapuche, ¿qué es eso? Denunciaron que Javier Milay fue ñoqui de Fuerza Republicana en Diputados Menos sorpresa que el final de Frenz, hermano Milagro Sala lleva 2.452 días ilegalmente detenido Pepín Rodríguez Simón lleva 664 días prófugo de la justicia argentina En este día y cada día libertad a Milagro Sala y prisión a la mafia macrista Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra Si nos podés dar una mano para hacerlo todos los días Te pedimos que entres a peroncho.ar Ahí te podés suscribir o podés hacer un aporte puntual a la gorra También podés ver la información de los próximos shows Se viene 14 de octubre en Lanús Y 15 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vamos a estar en el Salas y... En el Caras En la sala de Caras y Caretas, perdón En la sala grande encima Así que te necesitamos ahí Los periodistas de La Nación más difundieron fotos de los baños del Mariano Acosta Y los baños estaban rotos Y acusaron a los chicos de la toma de ser los autores de las roturas Pero las fotos eran de hace 3 meses Y las habían sacado los mismos alumnos Antes de comenzar a arreglar ellos mismos los baños Y si, mienten para desacreditar un gobierno Mirá si no van a mentir para desacreditar una toma de colegio Ebe se emocionó en la apertura del parque Madres en Ensenada Esto supera todo lo que una puede esperar De hijo, desde acá, desde Peroncho Delivery Queremos decir gracias Mario Seco por eso Ensenada es el único lugar de la Argentina Donde estar con un Seco está buenísimo Me quiero ir a Ensenada a ver si consigo pareja diciendo Hola, ¿te gustaría salir con un Seco? Javier Milay consagró su alianza con el hijo de Buzi Hacemos la aclaración Hijo de Buzi suena insulto Es un insulto Pero también se refiere a un hijo de Buzi real Esto fue en Tucumán Donde Milay pidió que le entreguen las listas de los 30.000 desaparecidos Te desaparecen y encima te exigen que te anotes en una lista Para que las futuras generaciones te crean que estuviste desaparecido Llega la construcción colectiva El chiste al Peroncho Delivery Llega el top 3 La consigna es Superhéroes de Marvel Versión Macrista Puesto número 3 Roberto Peláez dice En Marvel Macrista Macri hablando de cumplir leyes sería Iron Face Puesto número 2 Leandro dice Capitán América No se le ocurre otra cosa que cuidar los intereses de los Yankees Y puesto número 1 Pablo Quevedo dice Los guardianes de la ganancia Un grupo de empresarios que se reúnen para cuidar sus ganancias A costa de que los demás se caguen de hambre Excelente Para mañana la consigna es ¿Por qué Bolsonaro citó a Macri cuando perdió la primera vuelta? Vieron que dijo Tenemos segundo tiempo Participá y te leemos acá En el único noticiero que todos los días te informa Te pone alegre A pesar de que muchas veces las noticias son más tristes Que creerte antisistema porque te gusta Bolsonaro Y además te invita a una construcción colectiva Yo no sé qué más querernos Postergame la victoria si no te sirvo Hoy es una edición más cortita Sí, vengo de, no sé, 30 horas de colectivo Una gira muy extenuante en términos de viajes Por eso fue más cortito, les pedimos disculpas Volvemos mañana porque mañana es mejor Muchísimas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto Información libre, justa y soberana Como decimos siempre, grasas totales Ana Brizola Cáceres es la editora de este noticiero Juan Grosso me da una mano en la producción periodística Lucía González está en las redes Mariana Anjerosa y Andrés López son asistentes de guión Yo soy Emanuel Rodríguez Peroncho Entre todos y intentamos ser graciosos y valientes Hoy como bonus track te quiero contar una historia Ayer me pasó algo increíble, increíble Iba en el Cóndor Estrella entre San Bernardo y Buenos Aires En un viaje eterno, eterno y carente de magia Hasta que sonó el teléfono Un número desconocido pero una voz sumamente familiar Dice, hola, sos Emanuel Hola, sí Y me dice, ¿qué tal? Soy Moria Kazán Fue así, lo juro Por un segundo, por supuesto Pensé que se trataría de algún imitador Respondí con cierta incredulidad Y un tono bajo típico de cuando atendés el teléfono Arriba de un colectivo larga distancia Hola Moria Moria siguió hablando Y efectivamente era Moria Kazán Lo pude comprobar escuchándola La musicalidad ligeramente áspera de la voz Lo confirmaba Era Moria y me estaba llamando Yo no entendía absolutamente nada Venía de una gira con muchísimos contratiempos Y muchísimas horas de colectivo Funciones hermosas, por supuesto Pero en el viaje pasó de todo ¿Qué era esa irrupción amorosa? Porque Moria además me hablaba con amor Con absoluto amor Tiene una manera de hablar Que te hace sentir un cierto privilegio En tanto destinatario de esa potencia Y además me estaba agradeciendo algo Por lo que su voz transmitía también La ternura de un gesto muy amable Yo no entendía nada Y me sentía iluminado por un extraño rayo Todo iba muy en ascenso en mis emociones Hasta que Moria me dice algo así Te quiero agradecer por tus palabras En la entrega de los premios de Aptra Fuiste muy generoso al mencionarme Bueno, ahí entendí Que no era yo el destinatario de ese llamado Ni de ese rayo Todo el poder y toda la gloria No eran míos Le expliqué a Moria sin poder ocultar Un divertido desazón Ay, Moria No soy la persona a la que estaba buscando Lamentablemente Moria Kazan me dice entonces Pero vos no sos Emanuel No te dicen Peroncho Yo le respondí que sí Que soy Emanuel Y que me dicen Peroncho Y en lugar de decirle que mi nombre Y el nombre de mi show en su boca Sonaban algo consagratorios Le confesé la medida de mi fracaso Yo nunca gané un Martín Fierro Se hizo un silencio mínimo En el que yo solo pensé en mi amigo Luis Sarrans El hombre que más anécdotas de Peroncho conoce Y en la colección de charlas Que tendríamos a partir de este evento Equivocado y ciertamente maravilloso Yo no estuve en la entrega de premios Insistí Moria cambió entonces su tono de voz El caudal amoroso de su conversación Se contuvo por un dique de confusión En su decepción habitaba también La vez que casi fui novio de la mujer más linda La vez que me dijeron No me pasa más nada La cara de mi madre Cuando supo que yo no era el abanderado Los shows a sala vacía La vez que casi le doy la mano a Cristina Pero Cristina prefirió saludar a Insaurralde Todo eso estaba en esa inflexión de la voz Cuando Moria dijo Ah, no sos vos Con un leve dolor de pecho le dije que no Que no era yo Moria entonces me explicó Me dijeron que Emanuel, el peroncho Me había mencionado en los Martín Fierro Y me pasaron tu teléfono Le dije que no era yo Mentira, mentira En realidad le dije Desde el fondo de mi corazón Y desde la oscura y edienta butaca 44 Del cóndor estrella Yo te admiro y te quiero mucho Moria Pero no soy yo Moria me hizo saber que había sonreído Me pidió disculpas Y yo le pedí disculpas por no ser el Emanuel correcto Cortamos ahí Mi sucesión de eventos desafortunados Porque había perdido el celular Y el cargador de la compu Había roto este par de lentes Que están rotos Los sigo usando pero están rotos Había cambiado Inmediatamente le conté a Luis Que averiguó al toque Que el Emanuel correcto Era Emanuel Herrera Productor de La García El programa de radio Le pedí a Cintia García Que me pase el teléfono de Emanuel Pero no logré comunicarme con ella Yo sentía que debía conseguir Ese número urgente Porque era para Moria Yo era el Emanuel equivocado Pero tenía en mi poder El número del celular de Moria Así que le escribí Le pasé una captura de un tuit Que confirmaba que quien había dicho Viva la negra Bernasi Viva Moria Kazan Y viva Perón Había sido Emanuel Herrera Y le dije Ya te consigo el teléfono De Emanuel Herrera Mariano Montali me lo pasó Y yo se lo pasé a Moria Y le puse Listo Con mucha so Te adoro y te admiro Le puse Y aunque haya sido un error Me regalaste altísima anécdota Moria me respondió Thanks por todo Y sobre todo por adorarme Me mandó un sticker De un besazo Y un sticker de ella misma En pose de diosa nacional Con el brazo izquierdo Extendido hacia arriba El gesto serio y victorioso De quien podría escupir Sobre la tumba de sus enemigos Pero prefiere entender Que son apenas El decorado de su triunfo Y la palabra Mega Recordé entonces Que Ezequiel Seidenberg Consideraba poesía El audio de Moria Donde dice Mega Y mucho chongo como nunca Y volví a darle la razón A Ezequiel Todo había sido Un poema Por un ratito Fui parte Involuntaria De esa poesía Involuntaria La historia siguió Con un tweet En el que Moria Me mencionó Por error Y luego eliminó Y con varios mensajes Que me llegaban Avisándome Que Moria Me había mencionado En todos los mensajes Las personas Se habían entusiasmado Honestamente Con la posibilidad De que Moria Siquiera me conozca Y en todas Había una emoción Auténtica Que reconocí A pesar del error El resultado fue Completamente amoroso De modo Que me toca Agradecer Gracias vieja Por ponerme Emanuel Gracias Marechal y Jaureche Por hacerme Peronista Y por supuesto Gracias Aptra Viva Emanuel Herrera Viva Moria Kazan Y viva Perón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!